Yo creo que la convocatoria en su momento, en la que estuvimos aquí reunidos todos los sectores, o por lo menos la mayoría de los sectores, así como lo decía Marcelo, vimos que realmente hay que ver primero qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos conseguir, qué es por lo que vamos. Hay unas elecciones de medio término como esta, que son la parte legislativa, y hay que presentarse a una contienda electoral con proyectos legislativos. Para lo ejecutivo habrá tiempo después, pero creo que en esto nos tenemos que centrar también, en el tema de que estas son elecciones legislativas, lo que nosotros vamos a elegir van a ser personas que van a estar dentro del Consejo Deliberante. Y bueno, hay ejes como lo marcaban ellos, hay ejes puntuales, y ejes que dejaron al desnudo en todo este tema de pandemia, cuántas cosas que nos están faltando en San Cristóbal, y cuántas son las cosas que desde lo legislativo se puede hacer. Por eso vamos a seguir la línea esta del general Perón, es decir, primero vamos a ver qué queremos hacer, después veremos quiénes son los que están en condiciones y con ganas de trabajar. La verdad que hubo cuatro listas con cuatro candidatos a intendente, con cuatro candidatos a concejales, con cuatro listas, digamos, de concejales, quiere decir que se movió mucha gente para esto. Y en eso es lo que nosotros queremos lograr. No podemos caer en el mismo error. La idea nuestra, que esto arrancó allá por el 11 de marzo del 2020, formando esta agrupación a través de nuestro secretario general, la idea fue siempre esa, volver a Perón, volver a la fuente, volver al antiguo peronismo, al peronismo que lo siente de verdad. Entonces, yo creo que la posibilidad la tenemos, tenemos ejemplos más que claros de cómo hay que trabajar en unidad para lograr los objetivos. Se logró a través del gobierno nacional y también a través del gobierno provincial. Entonces, si nosotros no entendemos que este es un gran momento para que a través del Partido Justicialista, que hoy está funcionando en esta esquina como unidad básica, tenemos la posibilidad de, en el 23, en el 2023, ir por la municipalidad para recuperar lo que fue siempre peronista y que hace 20 años que venimos derrota tras derrota. Entonces, tenemos que trabajar, como dijo el compañero Caco Agüero, para estas elecciones intermedias que son legislativas, trabajar de una manera seria, ordenada, dándole participación a todos los espacios, ya sean espacios peronistas, gente que piense diferente, gente que se quiera sumar, porque no está de acuerdo cómo está funcionando hoy la municipalidad, hoy y hace un buen tiempo atrás, que no estamos mucho San Cristobalense conforme de cómo está funcionando. Entonces, toda esa gente, ya sean líderes de espacios, ya sean individuales, todos tienen que sumarse y tratar de formar la mejor lista posible, pero siempre teniendo en claro que no necesitamos que vengan a decir yo quiero ser candidato. Si ponemos el carro delante de los caballos, estamos equivocados. Nosotros tenemos que arrancar trabajando como corresponde, formando y dándole fuerza al partido justicialista, uniéndolo, y de esa manera vamos a lograr los objetivos que se plantearon allá, repito, el año pasado cuando se formó esta agrupación, para unir al peronismo y recuperar San Cristobal.